Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, libre, libre hay Qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, libre, libre hay Qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre hay Qué desastre si tú te vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón